Hola a todos chicos, aquí Killar con un nuevo video y a ver, como ya había terminado las series que por lo menos se me habían ocurrido hace unas semanas dije, ¿qué puedo subir ahora? ¿qué podría hacer? entonces cuando se me ocurrió una idea muy tonta pero a la vez muy entretenida aprovechando la salida de Dragon Ball Sparking Zero, el heredero del Budokai Tenkachi amado por todos y en base al video de un youtuber de Digimon, los archivos de Easy, los cuales recomiendo realmente pero en fin, en base a su video de Digimon que le ganarían a Goku pues dije, ¿por qué no monstruos de Yu-Gi-Oh! que le podrían ganar a Goku? si, se nota que estaba muy desesperado por buscar un video para hoy pero bueno, vamos a ver eso ojo, 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 como aclaración y que quede bien claro este es un video meramente de entretenimiento meramente para reírnos un poco ya que no, no me quiero pelear con el fandom de Dragon Ball este video no debe ser tomado en serio como una escala de poder y tal voy a mostrar monstruos poderosos, sí, pero no voy a no voy a expandirme tanto, tanto, tanto porque si no este video duraría media hora pero bueno, una vez aclarado esto, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones unirse a miembros del canal, al servidor de Discord y todo lo necesario para que Killer sea feliz además de eso, como siempre pero antes, hablemos del patrocinador del video un tapet.gg, una aplicación que te ayudará a tener todo tu deck disponible todo organizado y listo para saber las diferentes estrategias que podrías utilizar ya sean las cartas desde tu deck, cementerio o extra deck de forma que tienes todo organizado y sabes bien dónde está cada cosa además de eso, te ayuda a crear decks desde cero gracias al porcentaje de win rates que se registra en la página del juego y puedes copiar completamente el número de cartas y la cantidad que tienes además en la página podrás ver tus estadísticas entre win rates, los decks que tienes y decks que podrías armar copiándolos inmediatamente además van a tener mi código aquí abajo en la descripción para que descarguen un tapet.gg ¡Disfrútenlo! Muy bien, vamos a comenzar el primero de los monstruos que le podría ganar a Goku es Horaxi, creador de la luz a ver, está bastante claro por qué lo digo Horaxi es el epítome de la fuerza en el universo de Yu-Gi-Oh sea cual sea la serie que estés pensando Horaxi es la cúspide de la cadena de poder aquí un ser omnipotente que equivaldría más al buen Zeno-sama de Dragon Ball hablamos de una criatura tan trascendental que es imposible pensar en otra cosa Horaxi de por sí no ha sido vencido solamente apareció una vez, un segundo y derrotó al malo final sin ningún problema por lo que considero que incluye hasta hacer trampa por lo que vamos a pasar a otro muy bien, otro monstruo que le ganaría a Goku es Red Eye Zombie Dragon Lord la combinación del Red Eye Zombie Dragon con Valor Droge el rey del inframundo a ver, puede que esta carta en realidad sea más débil que Goku pero tenemos un problemita estamos hablando de que Goku tiene muchos problemas derrotando inmortales ya se vio en la saga de Black Goku donde no podían eliminar a Zamasu y tuvieron que recurrir a Zeno-sama por lo que una criatura completamente inmortal cuyos golpes si bien no le harían daño pueden llegar a infectarlo con el virus zombie y con un ejército de zombies también inmortales bajo su control sin duda dejaría en jaque al pobre Kakaroto además de esto puede que parezca una bestia pero esta carta es realmente muy inteligente Alerdroge de por sí ya era un genio del mal y simplemente con el poder del Red Eye y toda la energía zombificada es imposible es completamente imposible que Goku le gane se cansaría demasiado rápido antes de poder siquiera hacer verdadero daño al Red Eye pero pasaríamos a otro monstruo uno que todos están de acuerdo conmigo Exodia por supuesto que Exodia tenía que estar aquí Exodia ya es casi tan conocido como Goku a nivel de la cultura popular hablamos de un sujeto lo suficientemente poderoso como para decirse que tiene poder infinito un personaje que más que un personaje es una fuerza de naturaleza la cual sí o sí tiene que tenerse en cuenta en estas conversaciones además el Exodia Manifiestate o Blithenit para los puristas nos hace pensar ¿cómo sería un choque de eso con un Kamehameha? pero bueno pasamos del Goku de poderes abrumadores o criaturas inmortales a seres lo suficientemente grandes y poderosos como para que ni siquiera Goku con su ultra instinto pueda esquivarlos y ojo aquí me lo voy a tomar muy literal comenzaríamos entonces con Númeron Dragon ya vamos a ver ese tema Númeron Dragon es un creador igual que a Horaxi un poco inferior quizás pero un creador al fin y al cabo y es un dragón enorme comparable incluso al Shenlong Dorado de Dragon Ball Super ¿quieren lo grande que es esa cosa? pues tómenlo igual ¿creen que Goku le gana esa cosa? ni de chiste le gana estamos hablando de un dragón que puede crear vida en distintos sistemas por lo que yo lo veo muy duro yo lo veo demasiado difícil para Goku poder hacerle daño a Númeron Dragon viendo el poder ofensivo que tiene a nivel de lore simplemente lo considero imposible ojo también podríamos tomar en cuenta a los otros numbers similares pero realmente quitando a este y quizás al Númeronius yo realmente dudo que cualquier otro number le gane a Goku pero pasamos a otro pasamos al dragón agujero negro oh si chicos vamos con pesos pesados el dragón agujero negro es justamente esto un dragón nacido de un jodido agujero negro y ni siquiera un agujero negro pequeño estamos hablando del agujero negro es el centro de una galaxia por lo que podríamos decir como dije en el top de los monstruos más grandes que el dragón agujero negro es tamaño galán y sinceramente no hay nada absolutamente nada que Goku pueda hacer contra este tipo hablamos no solamente de que podría absorberlo con el enorme poder de detracción de un agujero negro el cual Goku apenas pudo aguantar en el torneo del poder siendo una imitación de sus guerreros uno real dudo que lo aguante después de eso además los ataques físicos sin importar el ultra instinto el super saiyajin o lo que sea no los va a poder esquivar por el simple hecho de que abarcan demasiado territorio así que no simplemente no puede Goku no puede ganar pero vamos a ver más porque todavía nos quedan unos cuantos si hablamos de tamaño vamos a hablar de un monstruo muy grande pero que su altura podría ser o no podría ser hablamos de Cosmic Quasar Dragon la combinación perfecta de Cosmic Blastar y de Shooting Quasar si nos tomamos el nombre como literal Cosmic Quasar es del tamaño de un Quasar y que es un Quasar es un Quasar Killer pues un Quasar es la fusión resultante de cuando dos galaxias chocan por lo que estamos hablando de la fuente de energía cósmica más grande y peligrosa de todo el universo conocido por lo menos alguno realmente piensa que Goku puede hacerle frente a esto yo lo dudo yo lo dudo completamente y más aún siendo esta versión por supuesto Cosmic Blastar y Quasar no son tan grandes pero esta carta siendo la combinación de ambos puede ser es debatible sinceramente es debatible pero yo me inclino a que sí y le doy la victoria a Cosmic y de los últimos monstruos vamos a hablar de Outer Entity Asatoth oh sí chicos Cosmic Entity Asatoth es una criatura basada en Asatoth una criatura que en los mitos de Lovecraft es el rey de la creación entera el padre de la vida el estúpido gobernante porque es muy estúpido cuyos berrinches o cuyos acciones indirectamente podrían extinguirlo todo estamos hablando de una criatura a nivel Xenosama o incluso hasta más por lo que sin duda Goku no le haría ni un rasguño a Asatoth yo realmente lo dudo podría ser debatible si a los otros Entity podrían llegar a ganarles pero Asatoth simplemente es imposible pero aún nos quedan dos monstruos y muchos nos preguntarán pero Killer que más monstruos podrían ganarle acaso vas a sacarte algo de la manga si realmente si lo voy a hacer y estos serían los únicos debatibles los demás es indiscutible que le ganan pero en esto hay lugar a una discusión tenemos a Visas Amritara y a Veda Calarcanu si a ver antes de que me lynchen porque sé que los van a querer hacer les explico todos sabemos que la historia de Visas está ligada al budismo y todo ese tema Visas tiene un equivalente a Buda mientras que en vez de que el Antun son todo es toda la negatividad y deseos carnales de Visas ya sea en todo lo impuro antes de llegar a la iluminación sabiendo eso que están basados en Buda y sabiendo que es un Wukong el personaje que inspiró la creación de Goku es muchísimo más fuerte que Goku queda claro que un equivalente a Buda por lo menos quizás no ahora pero si al final de su historia le va a ganar obviamente le va a ganar pero en fin vamos a vamos a ver es debatible por ahora quizás no Visas aún le falta y su historia prácticamente entraba en hiatus en favor de en favor de Diabeltar pero quién sabe cuando la expandan aún más todavía faltan tres emociones pero bueno chicos eso sería todo comenten suscríbanse comenten qué piensan creen que Goku le gana o que no le gana obviamente para que Goku les gane a estos tipos tiene que activar el legendario Super Saiyajin Mondongo pero bueno yo me despido tengan un buen día y adiós conmigo